Hola amigos, hoy os traigo un tema totalmente distinto al de los demás vídeos. Hace unas semanas contactó conmigo una madre llena de amor por su hijo y me comentaba de él que tiene distrofia muscular denominada Duchenne. Para los que no la conozcáis, es una enfermedad que se suele detectar en la infancia y limita significativamente los años de vida. Es un desorden progresivo del músculo que causa la pérdida de su función, por lo que los afectados, con el paso del tiempo, al final necesitan ayuda de terceras personas para poder seguir adelante. Si no te pones en esa situación, quizás te parezca fácil de sobrellevar, ya sea como paciente o como familiar cercano. Pero si te imaginas un día a día, esa enfermedad es realmente dura. Su hijo se llama Samuel e investigando leí una carta que había publicado una asociación y me pareció muy interesante, así que voy a compartir algunos de los fragmentos con vosotros. Mi madre y yo luchamos para tener las mismas oportunidades que los demás niños. Dice mi mamá que soy un guerrero y yo la creo. Quiero seguir jugando a la Playstation y disfrutar cada día con mis amigos. Y con su ayuda seguro que lo voy a conseguir. Por favor, ayúdennos a seguir sonriendo y algún día ganar esta batalla a Duchenne. Son algunas de las líneas que él escribió y me llenan de ternura. Su madre me contaba todo el esfuerzo que están haciendo y que van a hacer una competición donde muchísimos niños nadarán en una competición solidaria con el único fin de recaudar recursos económicos para poder encontrar una cura a esta enfermedad y así poder investigar más sobre ella. Después de conocer este bonito evento, automáticamente dije que sí, que le agradecía el hecho de que hubiese pensado en mí para esta situación y que sin lugar a dudas iría. Después recibí un audio de Samuel que os lo voy a mostrar. Gracias Loida porque vas a venir a mi competición y quiero conocerte porque veo muchos vídeos de ti. Como veis es una ternura de niño y estoy deseando conocerle. Si te estás preguntando cuándo y dónde es, es este mismo sábado 25 de marzo a las 4 y media en el Centro Deportivo Marqués de Samarantz de Madrid. Donde tú también podrás ir. Además de esta competición solidaria, también están preparándolo todo para que pueda dar allí una ponencia de motivación. Y no solo yo, sino que también Teresa Perales, que para todo aquel que no la conozca y viva en una burbuja, es nadadora paralímpica y tiene 26 medallas en Juego Paralímpico. ¡Qué barbaridad! Así que si no habéis visto ninguna de nuestras ponencias, esta es una oportunidad única para hacerlo. Abajo en la cajita de descripción os dejo toda la información sobre el evento, la carta completa de Samuel y todo en relación a esta asociación que ayuda a la investigación de esta enfermedad. Yo no me lo perdería por nada del mundo. Así que espero veros a muchos de vosotros allí. Porque como dice el eslogan de este evento, lo único imposible es aquello que no se intenta. Un fuerte besazo y muchísimas gracias por ver este vídeo. Soy Samuel, tengo 11 años, vivo en Madrid y quiero que se cure la enfermedad de Duchén y que no nazcan más niños con Duchén. Adiós.